sus amigos esta es una ram 50 1988 cuenta con cuatro subwoofer scar de 12 pulgadas los instalaron en una caja acústica cuarto orden y la verdad es que está tremendo el bajeo que producen esos subwoofers alimentados por un amplificador porus de 10 mil watts generalmente en este tipo de preparaciones el puerto está por la parte de abajo bueno ya aprovechamos que llegaron las becanes a tomarse fotos con esta camioneta para hacer una pequeña toma y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además trae una ventana en la parte trasera. Tal vez a muchos no les guste lo alto de la caja, pero la verdad es que se desempeña muy bien. Y aquí en la zona del motor se alcanzan a ver los dos alternadores que alimentan este sistema eléctrico. Gracias por ver el video.